¡Ajá! Muy buenas tardes, tengan todos allá en casa, sean bienvenidos nuevamente a Carte Andando con Popiño. Bueno, esta semana les tengo una gran sorpresa, porque si les gustan las acrobacias, hoy vamos a aprender con unos grandes amigos que creo que están por... No, no, por allá no están. Por acá, no, tampoco. ¡Ah! Ya sé dónde están, ya los voy a llamar, chicos. Ahí vienen, vénganse conmigo porque, chicos, grandes invitados que vienen por acá. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y a ver, una chiquitita por acá también, ¿cómo están? A ver, a mí me dijeron que ustedes hacían AcroDuo. Sí, vale. ¡Guau! A ver, explícame primero que nada, ¿cuál es su nombre? Ok, mi nombre es Oriana García. Oriana García, a ver, ¿por acá? Julián y por acá. Christopher López. Christopher, a ver, ustedes hacen AcroDuo. Sí, vale, nosotros somos de la Academia de Danzas Miracuy, hacemos AcroDuo aproximadamente unos cuatro años. Yo recibí unos talleres con un muchacho que se llama Leonardo Carmona, fue estudiante en la Universidad en Argentina. ¡Guau! Genial. Y, oye, fue una oportunidad súper espectacular que yo aproveché con él y, bueno, luego de esos talleres en la Academia, continuamos incentivando lo que son las acrobacias. Ok, a ver, para las personas que están en casita y no saben en realidad qué es el AcroDuo. A ver, para ustedes, ¿qué es el AcroDuo? Ok, mira, el AcroDuo viene de lo que es la gimnasia, el Acroyoga, acrobacias bien sean en pareja, grupales, porque no es nada más AcroDuo. También se puede hacer grupales de tres, cuatro, cinco personas, pero eso nace a través de eso, pues lo que es el Acroyoga, el Acrodanza, que fue lo que nosotros quisimos hacer. Como somos una academia de danza, entonces quisimos unir lo que es el trabajo de las pulsadas, de las acrobacias con la danza, que es nuestro fuerte. Bueno, mire, y me imagino que no hay edad para hacer esto, porque si esta chiquitica hace AcroDuo, me imagino que no hay edad, ¿verdad? Para nada. Así que, bueno, atención, todos los chiquiticos que están ahí en su casa pueden hacer AcroDuo y las señoras también, así como les dije hace unos días en las telas, que pueden hacer telas, así que, señor, usted también puede hacer AcroDuo, ¿verdad? Y los caballeros también. Por supuesto. Ok, chicos, ¿les parece si me muestran cuál es la figura base para hacer el AcroDuo? A ver, vamos a colocarnos un poquito más atrás aquí para que todos puedan ver. A ver, venga, 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 aquí, aquí, a ver, ¿cuál es la figura básica que hay que hacer para hacer el AcroDuo? Ok, a ver, ven, les voy a mostrar una que se llama el Cuatro Apoyo, ok, ven, acuéstate. Cuatro Apoyo, ¿tú sabes cuál es esa? Sí, Cuatro Apoyo, a ver. Ella es una experta haciendo esto. Cuatro Apoyo, ah, pero necesitas cuatro personas. No, 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 simplemente cuatro Apoyo consiste en que tenemos cuatro Apoyo, comenzamos por mis brazos, que son dos Apoyo. Y los de él ya serían cuatro Apoyo, ok, Apoyo, no Pollos. Ok, Pollos, se ven a salir un poco de Pollos acá, ¿no? Ok, a ver, ajá, atención todos. Y, wow, arriba, mira. Oye, genial, genial. Oye, pero tú me dijiste que tú también sabes hacer cuatro Apoyo, ¿te parece si lo haces con Popiño? Sí, ok, a ver, explíqueme qué es lo que yo tengo que hacer porque yo no sé nada de AcroDuo. Ok, dijimos que tú te llamas el Portor, tú eres el Portor. El Portón, no, yo no soy ningún Portón, no. Portor, Portor es el que ejerce la fuerza, tú vas a ejercer, porque en ella no te va a cargar, ¿ok? No es la fuerza de esto. No, 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 te explico, acuéstate, tú vas a hacer lo que él hizo. Ay Dios, vamos a ver. No, 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 no. No, chiquititos, así que ya vieron todos que no hay edad para hacer este AcroDuo. Claro que sí, claro que sí. Todas las edades lo pueden hacer. A ver, vamos a acercarnos un poquito más acá, vénganse conmigo, vénganse conmigo, aquí cerquita, 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 cerquita. Aquí, vénganse conmigo. Ok, a ver, quiero que digan las redes sociales para que esas personas quieran aprender el AcroDuo. Claro que sí, mira. Nos puedes encontrar por Instagram, arroba, danzas, piso Miracuy, Facebook, danzas Miracuy y 0426, 257, 0571. Estamos ubicados en la Carrera 16, con Calles 24, en la sede del Teatro Profesional de Lara. Con ellos también compartimos el espacio y estamos sumamente agradecidos con ellos por el gran apoyo que nos han brindado todo este tiempo. Mira, Oriana, a ver, quiero que le digas un consejo a esas personas que están en casita, que quieren iniciarse en este mundo de la AcroDuo, de las acrobacias. Porque a todas las personas les he preguntado que les den un consejo al público, porque seguro hay muchas personas que están en su casa, ¡ay, yo quiero hacer eso! Pero, ¿sabes? No se atreven. A ver, ¿qué les das tú a ese consejo? Ok, para empezar, no hay edad. Simplemente lo que tienes es que querer. Es el único requisito que nosotros... Quienes hacerlo, ¿verdad? Exacto. Lo único que necesitamos con lo que llegues a la academia, las ganas de querer hacerlo. Y bueno, ahorita, súper importante, le digo a los padres, representantes, lo importante que es tener a nuestros hijos hoy día en una clase extracártedra y qué mejor que unirlos a nuestro mundo artístico. Claro, que hagan arte, así mismo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito de lo que es el AcroDuo. Así que, mira, yo no me voy a despedir sin ver algo del trabajo de ustedes. Pero lo vamos a hacer con la magia de la televisión con mi amigo director, que lo dejo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!